Hay un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana que da cuenta de las amenazas que sigue empezando sobre la libertad de prensa y de expresión en nuestro país, en particular por declaraciones y actitudes tomadas por algunos miembros de Perú Libre. Por esa razón, hemos invitado al jurista Andrés Calderón, conocido por su independencia crítica y por ser el inspirador de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas en la Universidad del Pacífico para que nos dé luz sobre lo que está pasando. Muy buenos días, señor Andrés Calderón. Buenos días, Fernando, Mónica y Carlos. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bueno, estamos acostumbrados relativamente ya a insultos a los periodistas como mermeleros de la parte de aquellos a los que no les gusta que se digan algunas cosas que quieren pasar bajo silencio. Pero hay innovaciones en los insultos ahora porque hemos visto que se trata a periodistas como extorsionadores. Y esto lo hacen quienes no quieren que se hagan investigaciones y que la prensa dé cuenta de ellas, como es el caso específicamente de lo que está pasando en el departamento de Junín en relación con el Partido Perú Libre. ¿Cuál es su opinión sobre el momento que estamos viviendo respecto a la libertad de prensa y expresión, señor Calderón? Creo que es un momento especialmente crítico, no solamente por lo natural que ocurre dentro del contexto de un proceso electoral en donde las pulsaciones están al máximo y muchas veces estas polarizaciones también se trasladan a las opiniones sobre la cobertura que realizan los medios de comunicación. Pero lo especialmente preocupante es que los representantes del partido virtualmente electo para hacer gobierno, que es Perú Libre, ven este tipo de expresiones que hacen, que más bien esas mismas suenan a extorsión. Porque si uno lee el tuit que comparte el señor Vladimir Cerrón y que se comparte desde la cuenta de Perú Libre, es claramente la advertencia de que va a haber una ley de medios en represalia a la mala cobertura que está realizando desde su entendimiento un medio de comunicación. Eso es en realidad una amenaza, es un mecanismo de, si es que me das una cobertura que a mí no me gusta, lo cual es válido, claramente cualquier ciudadano puede criticar incluso también los políticos, pero usar el poder político para reprimir la labor periodística es justamente la amenaza ni siquiera velada, más directa que puede enfrentar la libertad de prensa en un país. Pero además no solamente eso, es decir, no solamente Vladimir Cerrón, que desde su punto de vista y desde, digamos, el ideario escrito por él que sustenta inicialmente a Perú Libre, a todas luces queda claro que quieren una prensa controlada, eso no queda la menor duda. El problema está cuando el candidato a la presidencia que puede ser proclamado como próximo presidente de la República mantiene silencio en relación a este tema, a pesar de que en algún momento ha dicho en calles y plazas que va a respetar, digamos, las libertades. Pero ¿cómo se entiende esto? Y a esto se suma lo dicho ayer por Anaí Durán, que es de Juntos por el Perú, que podemos estar de acuerdo o no en una cobertura, como bien se señala, pero ha dicho que queremos un buen periodismo que consolide la democracia, un mal periodismo la destruye. Hay mecanismos hoy muy claros para saber e individualizar quién es representante de una buena línea periodística, más allá de la subjetividad de sus opiniones, con el hecho de no distorsionar la realidad, y quién es no. Y a eso también ayuda, desde todos los puntos ideológicos, es decir, en la primera vuelta venía la misma cantata del extrema derecha y ahora viene del extrema izquierda. Entonces, la verdad, al final el objetivo es ¿cómo te controlo? Sí, digamos que lo que están dejando traslucir con esto es que no importa de dónde venga la postura política, hay políticos que realmente no están acostumbrados al periodismo crítico y que pueden utilizar algún ejemplo donde, como tú bien dices, Mónica, hay, digamos, base, puede haber base para alguna discrepancia, pero lo que debemos tener claro todos es que el mecanismo de control estatal siempre es el camino más peligroso, el camino por el cual no debemos optar. Existen mecanismos de autorregulación que yo invoco a la ciudadanía a través de las ondas de RPP a utilizarlos. Existe el Tribunal de Ética en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y en el Consejo de la Prensa Peruana. El tribunal de este último órgano que yo integro ha sancionado recientemente a dos medios de comunicación televisivos, América y a Canal N, porque se detalló específicamente, se encontró que en ese caso había habido problemas en transparencia y en la omisión de cierta información en la cobertura periodística. Esos mecanismos, que incluso también pueden ser cuestionables, evidentemente, están habilitados justamente para evitar que sea el poder público, el poder estatal, el que quiera silenciar algunos medios simplemente porque no le gusta por dónde viene la cobertura informativa y por dónde vienen las posiciones editoriales de estos medios. Entonces lo importante es que el control sigue estando en la mano de los ciudadanos, de las personas, no solamente a través de su control remoto o el sintonizador del radial, sino también a través de esos mecanismos de autorregulación. Y evitemos que le quiten ese poder a los ciudadanos y se lo trasladen a un político, a un ejecutivo, que evidentemente siempre va a tener la tentación de resistir las posiciones cuestionadoras por parte de la prensa. Andrés, buenos días. ¿Qué tipo de experiencias en otros países han servido de base, cree usted, para este ideario de Perú Libre en el tema de los medios de comunicación? Bueno, se menciona en distintas partes de este ideario referencias como, creo que la más notoria es la de Ecuador, ellos también aprobaron una ley de control de medios en el gobierno de Rafael Correa. No recuerdo en este momento si también se menciona, pero también fue el caso de Argentina en uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y estos dos ejemplos son precisamente lo peligroso, o la evidencia de lo peligroso que puede ser el Estado metiéndose a controlar los medios. Porque en ambos casos la excusa fue concentración de medios, poder monopólico de algunos medios de comunicación. Pero las reglas fueron mucho más a día de eso. Recordemos que en el Perú ya existe una ley de control de concentraciones, y nuevas operaciones de adquisición o fusión podrían pasar por ese tamiz técnico. Límites a la propiedad de los medios de comunicación podrían aplicarse únicamente de acá al futuro, no hacia atrás. Pero el problema es que cuando sacaron estas normas en ambos países, terminaron implementando mecanismos de control estatal de los contenidos. Y la posibilidad de que una entidad estatal sea aquella que eventualmente sancionara a los medios de comunicación e incluso los hiciera perder la licencia de funcionamiento dentro de ese espacio que ellos tienen. Entonces, estas referencias a la propiedad, al uso del espectro radioeléctrico, en realidad no tienen coherencia con lo que a ellos les está molestando. A ellos no les está molestando el uso del espectro radioeléctrico, o la propiedad en sí mismas. Les está molestando el contenido o la posición que adoptan ciertos medios de comunicación. Y eso no puede ser jamás una excusa para la intervención estatal. Andrés Calderón, quisiera que nos diga, ¿qué compromisos internacionales tiene el Perú, en particular en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que no pueden ser transgredidos por ningún gobierno que haya en el Perú? Explíquenos, desde el punto de vista jurídico, ¿a qué estamos comprometidos como Estado en materia de defensa de libertad de prensa y expresión? El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos regula como uno de estos derechos la libertad de expresión. Y una de las previsiones en el desarrollo de estas previsiones de libertad de expresión está en que el ejercicio de esta libertad no puede estar sujeto a controles previos, no puede haber ningún tipo de censura previa, directa o indirecta. Recordemos el caso de la ley Mulder, de la publicidad estatal. Este es un caso en el que quienes estábamos opuestos a esta ley decíamos, esto es un mecanismo de censura indirecta, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay ciertos tipos de regulaciones que apuntan hacia los mecanismos que tienen los medios para obtener algún tipo de financiamiento, como puede ser la contratación de publicidad, que sirven como mecanismo de presión indirecto para evitar que los medios de comunicación toquen ciertos temas que sean, por ejemplo, del desagrado del gobierno de turno, porque temen una represalia que pueda venirse con una especie de prohibición o veto de la contratación de estos medios de comunicación. Esto que acaba de pasar ahorita con estas amenazas de las leyes de medios es un mecanismo de censura indirecta. Le están diciendo a los medios de comunicación, no, oye, compórtate bien, porque si no vamos a venir con una ley que te va a poner en tu sitio, por así decirlo. ¿Carlos? Sí. Sí, muy concreto nada más, Andrés. En dos palabras, ¿qué tan perjudicial ha sido que este Congreso haya aprobado normas que regulan la ley de publicidad estatal en medios y básicamente en medios de comunicación del interior del país? Ha aprobado una ley discriminatoria, ¿no? No existe la cuota de publicidad estatal. También lo ha dicho en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La publicidad estatal no es un botín, no se reparte, no es a ti te toca tanto y a mí me toca tanto. Se le tiene que asignar dependiendo de cuál sea el medio que mejor cumpla con la finalidad de difundir el mensaje publicitario que entiende el Estado. Yo creo que esto es una ley que, si es que se cuestiona la constitucionalidad, seguramente va a terminar cayendo. Quizás no de la misma magnitud que la ley Mulder, pero igual de grave. Andrés Calderón, jurista e inspirador de la Crínicas Jurídicas de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por sus explicaciones y por el aliento que dan a los periodistas del Perú que tienen que hacer su trabajo con la mayor independencia crítica sin estar sometidos al terror ni a la amenaza de algunos actores políticos. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a ir a oír ahora a los anunciantes antes de retomar las entrevistas en Ampresión de Noticias.